super buena pues vamos a estar pescando por toda esta orilla, hasta ahí atrás, aquí abajo del puente que siempre se tira con un robalito y quizás por allá también muy bueno amigos, muy buena picada, pareciera robalo sin robalito ah, se desenganchó amigos, se desenganchó sigamos, a ver amigos pues lo que estoy haciendo es tirándole la carnada aquí sin plomo y que la carnada baje aquí abajo de esta hierba amigos ahí está un robalito amigos ah, se desenganchó amigos, miren ha partido el líder amigos, parece que con las piedras ha partido wow, ok, sigamos sigamos de nuevo amigos ahí está amigos wow, miren que cubiereta amigos super buena que está recuerden que el mínimo de esta es 10 pulgadas y te puedes quedar hasta con 5 amigos la voy a medir para ustedes pero esta está re que te buena tiene casi 14 pulgadas miren, estamos abriendo un hueco ahí prácticamente en la hierbita y lo dejamos caer amigos ahí está amigos, tengo una picada otra cubiereta amigos miren que hermosura miren que hermosura también amigos y damos esta también recuerden que tiene que estar mayor de 10 y esta tiene 11 y media ahí está el 11 11 y media amigos y 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 Ahí está, amigos Un robalito Miren, amigos Qué hermosura es Sigamos intentando A ver Ahí está, amigos Otro robalito ¡Suscríbete! Otro más, amigos Está muy chiquito Así que vamos a soltarlo Miren Hay algo bueno, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué truchota! Ahí está, amigos Recuerden Recuerden Que la trucha aquí Tiene que estar Entre 15 y 19 Y esta parece Que está buena Vamos a medirla Tiene Casi 16 pulgas Ahí está, amigos Vamos a ver Se mira bueno Se mira bueno Un chipecito ¡Uh, uh, uh! Un chipe Tiene 12 Y medio Más o menos Vamos a ver No, no llega 11, nada más 11 Hay que soltar Ahí está Solte Muy buena picada, amigos Vamos a ver Ahí está ¡Uh, está buena! Un robalito Un robalín Ahí está ¡Uh, uh, uh! Está acabando Otro robalito Otro más Ahí está Un robalito Un robalito Un robalito Un robalito Un robalito Un robalito ¡Gracias!